Yo quería empezar mi intervención diciendo que esta ley es una ley de asilo del año 2009, que parece que a algunos se les olvida aquí. Hace nueve años que se aprobó esta ley de asilo y aún no tiene reglamento. Y creo que solo el Partido Popular es un partido que patrimonializa sistemáticamente las instituciones y que es además el más corrupto de toda Europa, el único que puede venir a esta comisión a instar a su propio Gobierno a que reglamente una ley de hace nueve años y que todavía no tiene reglamento porque su Gobierno no ha hecho el reglamento. O sea, parece absolutamente… Bueno, es que no tengo palabras para describir. Creo que ustedes tienen la cara más dura que el cemento para venir aquí a instar al Gobierno a hacer un reglamento. Señoría, señora Belarra, le pediría, por favor, que moderara su lenguaje. O sea, no me parece procedente decir que se tiene la cara más dura que el cemento. Creo que usted tiene capacidad intelectual suficiente como para utilizar otra palabra. Bueno, creo que no debe usted cuestionar mi capacidad intelectual. En ningún caso he faltado al respeto a nadie. Simplemente digo una cosa que creo que le dirían todas las organizaciones de asilo con las que ustedes se han reunido reiteradamente, que llevan exigiendo el reglamento de asilo desde hace nueve años y que traigan aquí una PNL que no es vinculante para el Gobierno para exigir un reglamento que ustedes podrían hacer mañana mismo si quisieran, es una absoluta vergüenza. Ustedes tienen al 41% de las personas que han solicitado asilo desde 2010 sin que su expediente se resuelva. Y eso está en su mano porque depende de la Oficina de Asilo y Refugio que depende de ustedes y todavía no han hecho absolutamente nada. Datos de Eurostat de finales del 2016. 20.000 personas están esperando a que se les responda a su expediente de asilo cuando la ley dice que entre tres y seis meses debe ser respondido el expediente. Creo que es absolutamente evidente que ustedes no están haciendo nada en materia de garantizar el derecho de asilo en España. Y, de hecho, les recuerdo que el ministro de Interior y el ministro de Exteriores, el señor Dastis, están reprobados por esta Cámara por incumplir sus compromisos en la cuota de acogida de asilo y refugio a la que nos comprometimos hace ahora dos años y medio. Ustedes no pueden venir aquí a dar ninguna lección en materia de derecho de asilo, ninguna lección. Y ustedes lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar de una vez por todas. Hagan, eso sí, de una vez ese reglamento. Si tanto les interesa, díganle, llamen al Ministerio de Interior y hagan de una vez ese reglamento para asegurar que hay vías legales y seguras para acceder a nuestro país y a la Unión Europea. Hagan que ese artículo 38 se haga efectivo y se pueda solicitar asilo en las embajadas y consulados de terceros países. Hagan que las solicitudes de asilo no se respondan o no en función de dónde se presentan porque usted sabe que la tasa de concesión del Estatuto de Refugiado es muy diferente si se presenta en un CIE, si se presenta en la frontera sur o si se presenta en una oficina de Madrid y eliminen de una vez por todas ese visado de tránsito que está impidiendo que las personas salgan, por ejemplo, de un país como Siria. Desbloqueen ustedes las instrucciones que tiene la OAR y dejen de aplicar criterios discriminatorios en base a la nacionalidad. Y yo les sugiero, como me dijeron a mí en una embajada precisamente de un país de Oriente Medio, desplacen ustedes a equipos que son de muy buena calidad, a equipos de funcionarios, tanto del Ministerio de Empleo como del Ministerio de Interior, para explicarle a la gente que está solicitando asilo cómo son las condiciones de acogida en España. Mejoren las condiciones de acogida en España y ya verán cómo está la gente si se quiere quedar aquí. Lo que pasa es que ustedes no quieren que la gente venga. ¡Gracias! ¡Gracias!